El centro de la pelota, ¡viva gol! ¡Gol! 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 ¡Se salva Monarcas! ¡Increíble! El fútbol sin los finales inesperados. Se van a salvar los de Amariño. ¿Cuánto tiempo tiene de aficionado? De aficionado. ¿De aficionado? ¿Usted está llorando por esto? No, pues tómelo con calma, todavía no se vende. Ya se fue. Todavía no. En México, poco importa tener 70 años de historia, o mantenerse por cuatro décadas en primera división. Las plazas están sujetas a los intereses de pantalón largo, y como pasa cuando se es niño. Si algo no les gusta, se llevan el balón para que nadie juegue. Como decía Eduardo Galeano, la maquinaria del espectáculo tritura todo, y la bendita Liga MX. Es el ejemplo exacto. Los Monarcas del Morelia están a punto de convertirse en una víctima más de este sistema. Según varios periodistas, Grupo Salinas llegó a un acuerdo para desaparecer a los Hates. La franquicia se mudará a Mazatlán para formar un nuevo equipo, para comenzar una nueva historia. Una, cimentada por las lágrimas de aficionados con el corazón roto. Esos que un día fueron al Estadio Morelos, sin saber que sería su última vez. ¿Quieres saber qué hay detrás de la venta de la monarquía? ¿Y qué equipo lo reemplazará? Pues quédate, porque hoy en Once Inicial lo analizaremos. A falta de anuncio oficial por parte de la Liga MX, la mudanza de Monarcas es prácticamente un hecho. Esta situación ha despertado el interés por descubrir qué esconde esta agitada transferencia. Pero la información como era de esperarse, se filtra cuenta gotas y difícilmente podremos conocer todo lo que se mueve debajo de la mesa. Lo cierto es que hay varios factores detrás del movimiento, orquestado por Grupo Salinas. La misión principal de esta cúpula empresarial en Morelia era utilizar al equipo para promocionar sus negocios. Es decir, Electra, Banco Azteca y obviamente a la televisora de la Jusco. Sin embargo, ya desde el 2013 se hablaba de cómo no estaban obteniendo los resultados esperados. La razón por la que apostaron por otros equipos, el deseo de abandonar Michoacán también fue alimentado por los cambios en el apoyo gubernamental. Según algunas publicaciones del diario El Sol de Morelia, la organización del estado habría recortado su participación anual en las finanzas del club. En los últimos tiempos, este soporte económico fue reducido de 80 a 60 millones de pesos para más tarde quedar fijo en 40. Una cifra que puso en serios aprietos al equipo, pues limitó su capacidad para reforzarse y competir de tú a tú con los más poderosos del torneo. Además, el entorno social golpeó fuerte a su organización. Jugadores como Raúl Ruidías han declarado lo difícil que es trabajar en una plaza como esta, sobre todo por el narcotráfico y la inseguridad que se respira en esta zona del país. Este cúmulo de situaciones en contra orillaron a TV Azteca a reconocer que Morelia desde hace un par de años generaba más pérdidas que ganancias, por lo que los salinas optaron por buscar otra alternativa de producto rentable sin importar que en el camino dejarán los sueños e ilusiones de miles de aficionados quienes con todo y cuarentena han salido a la calle para protestar, aunque sabemos que muy probablemente no serán escuchados. Mazatlán apareció como esa esperanza para volver a reportar ganancias. De acuerdo con información de José Ramón Fernández, la mudanza se pactó en 400 millones de pesos, pero no se trata de una venta como tal. Más bien, es un simple cambio de nombre y sede, pues la administración seguirá siendo responsabilidad de Azteca, solo que aquí recibirá todo el apoyo del Estado. Según fuentes extraoficiales, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, cerró el trato prometiendo una inversión anual que supera los 95 millones de pesos, algo muy factible, pues tan solo en la construcción de su flamante estadio desembolsaron 652 millones, 192 más que el presupuesto inicial. Una locura, si consideramos que cuando comenzaron las obras, ni siquiera tenían equipo. Los rumores solo hablaban del interés por hacer realidad el club de cuervos o de una supuesta inversión de Red Bull, pero todo siempre en el aire. Por lo pronto, todos quienes forman parte del Borelia tendrán que hacer sus maletas para mudarse al paradisiaco puerto. Con excepción de Pablo Guede y Héctor Lara, quienes fueron separados de sus cargos como entrenador y director deportivo respectivamente. Ya se especula, con la llegada de Paco Palencia, y aunque sonó fuerte el nombre de Delfines, todo parece indicar que esta institución incómoda adoptará solo el nombre de Mazatlán FC. Pero su misión no será fácil. La historia y el arrival no pueden generarse de la noche a la mañana. El ejemplo claro es el Necaxa o el Atlante, equipos que en Aguascalientes y Cancún no han podido replicar lo que tenía cuando jugaban en la Ciudad de México. Además, Morelia era un equipo agradable de ver. No por nada, en este clausura 2020 promediaban poco más de 20.000 aficionados en el Morelos. Cifra superior a los 18.000 que normalmente mete Cruz Azul al Azteca. Y ojo, esto no es nada en contra de Mazatlán. Ellos, como todos, tienen el derecho de tener fútbol. El problema está en la forma y en el fondo. Ojalá que pase lo que pase, permitan que algún empresario se anime a comprar el nombre de la monarquía. Que la tradición no muera por sus aficionados y por los últimos románticos que quedamos en este fútbol. Pero cuéntanos, ¿qué piensas de la venta del Morelia? ¿Te interesa Mazatlán como plaza? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dicen que así no lo haces. Tu equipo favorito desaparecerá para resucitar a los alacranes de Durango del Tío Buzzer. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!